Una pregunta rápida, hay mucha gente que está confundida con su amistad con el señor Ahmadinejad porque él niega el holocausto que es un gran horrores del siglo XX y sus policías y su ejército está matando gente, lo hizo después de las elecciones. ¿Por qué usted es amigo de una persona como esa? La gente no entiende porque usted es amigo de un señor como el señor Ahmadinejad. ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde eres? Yo trabajo para Fox News. ¿Para Fox News? ¿Fox News? ¿Fox News? Me río de Fox News. ¿Sabe cómo lo llamó Sean Penn? ¿Saben cómo Sean Penn dijo los estúpidos de Fox News? Los estúpidos de Fox News. No tú, no tú. No tú, por supuesto, no tú. Por supuesto no. Fox News, ¿tú pregunta? Tu pregunta, tu elaboración. Tu elaboración es artificiosa. Es artificiosa. Tu mente tiene ahí confusiones. Tu mente tiene ahí confusiones. Veneno. Hocen. Ayer, una vez más, Ahmadinejad negó el holocausto. Mi mente está bien, presidente. Él mismo lo repitió ayer. Y vimos las imágenes de Irán, cómo mataban a la gente en las calles de Irán. Yo creo que mi mente está bien. Y tú no has visto las imágenes en Irak, cómo matan los soldados yanquis a los niños. Tú has visto, tú has visto, tú has visto eso. Tú has visto, y tu canal de televisión lo que hizo fue tapar ese crimen. Y tú no dices nada del presidente que tuviste, que es un genocida, George Bush. Ustedes lo apoyaron y están criticando a Bush, están criticando a Obama porque es negro. Entonces, tu mente está llena de veneno. Está llena de veneno. Ustedes no dijeron nada de los asesinatos en Irak y en Afganistán y en América Latina y el genocidio de los indios de América Latina y el genocidio de los indios de aquí, de Estados Unidos. ¿Dónde está? Ustedes lo ocultan. Dígan la verdad al mundo. Yo soy amigo de mis amigos. No es nada. Si pueden responder a mis preguntas. Gracias. Bye.